¡Suscríbete al canal! ...de Altiz, el tener del hogar más rápido del país, confirmado por Ucla. Ya le espera Jimmy Paredes y de esta manera termina la entrada. Fuerte el batazo de hit al Prado Central. Sencillo para Urbaez, es un hit. El batazo peligroso entre el S entre el F. La bola pica por toda la pelota, la devuelve al cuadro. Y en primera está Sullivan, es un boteo. ¡Estoy golpeado! Sigue aquí, hay pelotazo para Adelín Rodríguez. Y los Leones tienen primera y tercera con dos aos. Exigirle a los que jugaban en grandes ligas que jugaran aquí. Fuerte la línea al Prado Central. Y estaba bien colocado, Liberato. Le dio en la cara la pelota a González. Ah, bueno, Jerónimo Guerroa. Y el Pupo. El batazo de Fly profundo para la EFL. Está buscando hacia atrás a Gaby Guerrero y la captura ya en la zona de seguridad. Y buen dinero que se paga por allá. El batazo de Fly. Ahí está sin problemas Luis Liberato para terminar la entrada. Consecutiva. Fácil de frente a segunda para Francisco Urbaez. Cuatro, tres. Primero de Lini. El presidente, un pelotero hasta la tambora. El toque es bueno. Filea Sullivan, tiró rápido y consigue el lado. ¡Wow! Eso es así. Rolling lento, proxión. Ataca a González. Y se produce el lado por la vía. Sesenta y tres. Presidente, un pelotero hasta la tambora. Línea de Jeta al Prado derecho. Cortó la pelota González. Y en primera está Liberato. ¡Humera! ¡No hay out! Lento el batazo por primera. La pelota no la pudo manejar el inicialista. Por detrás el intermediista tiró mal. De todas formas, creo que era safe en la inicial. El batazo de Fly al Prado derecho. Sin problemas para Jimmy Paredes. Una para Molina. El Fly corto al Prado central. Alvin hacia adelante, Liberato. Y la captura, Turdo. Al primer lanzamiento, el batazo de Fly al Prado central. Le está buscando hacia atrás, Liberato. Ya le llega y la captura. Y los dos, oyes. Línea entre Ryzen Treffeld. La bola pica. Allá siguió para segunda. Jimmy va al disparo, el corredor y llegó. Así que hay doble en el batazo para Jimmy Paredes. Línea de hit al Prado central. Dobló Jimmy. Viene para la goma. La perdió Brito. Y eso va a permitir que Dunant se meta en segunda. Así que hay hit, remolcador y error para Brito. Strike tirándola al tercero. Y es ponchado. Strike cantado. El tercero ponchado. Rosario. Dos y dos el conteo para Liberato. El batazo le llegó Montero. El tiro es malo. La bola se fue hacia atrás. Tiro de piconazo. Así que está en la inicial. Martínez. Entre primera y segunda la pelota siguió de hit al Prado derecho. Va para tercera Liberato. Se le enredó a González cuando iba a tirar. Así que llegó sin problemas. Tercer indiscutible en el juego para Francisco Urbáez. El batazo siguió de hit. Ya notó una. Están deteniendo a Urbáez en tercera. Así que hay hit, remolcador para Albert Pujols. La pelota le dio en el pie. Y fue directamente donde Erick González. Ahí está el doble play. Un doble play raro. Uno, seis, cuatro, tres. Wow. Strike tirándola al tercero. Y es ponchado. Tiene que completar con el disparo. La inicial. Lo ponchó y lo... Strike cantado el tercero. Y es ponchado. Línea al jardín izquierdo. Y la captura a Gaby Guerrero. Le dio en la... Strike tirándola al tercero. Ponchado Betancourt. Por primera la pelota en zona buena. La tumbó Pimentel. Se la pasó al pitcher y llegó tarde. En la segunda carrera. El rolling por tercera. Es bueno para dos. A segunda y uno. A primera. Doble matanza. Cinco, cuatro, tres. El fly fácil al prado derecho. Ya le está llegando Jimmy. Y la captura para terminar la entrada. Estuvo unos oficiales solamente. Línea de Jeta al central. Sencillo para Gaby. Tada. Línea al central. La bola pica. Ahí, Jete, Jimmy. Se detuvo en segunda Gaby. Entre primera y segunda la pelota va de Jeta. Right field. Viene para la goma Gaby. Va para tercera Jimmy. El disparo es a tercera. Y llegó quieto. González va a segunda. Y llegó también. Está empatado. 25-25. El rolling por tercera. Fildea Dunham. Consigue el out en segunda. Primera. Quieto en primera. Era difícil. 5-4. El rolling lento. Fildea González. El disparo primera. Out por la vía. 63. Y de esta manera finaliza el partido con victoria para los Leones. 4 carreras por cero. Así que el escogido ahora tiene récord como dueño de casa de 4 y 1. Y récord en sentido general de 5 y 3. Y de esta manera finaliza el partido con victoria para los Leones. ¡Suscríbete al canal!